En las lomas de Cambita, descubren la guarida de Kiko Laquema. Se lanza ya la Policía Nacional, el asunto termina en tiros o a tiros. Kiko Laquema se encontraba ahí, pero logró escapar. Esa es la noticia. Repito, la noticia es que la policía en una loma de Cambita encuentra a Kiko Laquema, una especie de guarida improvisada que tenía comida, que baterías para brindar electricidad, etc. No, todo eso. Esa es la nota. Ahora vamos a ver detrás del titular. Vamos a tomar una lupa y vamos a ejercitar las neuronas. Yo le invito a que me acompañe en este ejercicio. En una loma, en Cambita. Eso es hasta cierto punto creíble. Se dice que Kiko Laquema estaba ahí, pero no tenemos forma de verificar que en efecto se trataba de Kiko Laquema. Pero yo lo voy a dejar ahí. Yo no voy a tocar esa tecla. Kiko Laquema no ha salido de Cambita. Eso es lo interesante. Según lo que se desprende de ahí. Pero este jueguito de acorralar a un reo y que se propicie el escape de este, a mí no me es creíble. Que se propicie el escape. ¿Cuántos, pregunto yo, cuántos antisociales, usted no conoce o usted conoce, que se han enfrentado a tiros con la policía y han salido vivos, para contarlo? Yo creo que este es apenas el segundo caso. El otro caso fue el de Plumita, que ya nadie lo recuerda. Y a Plumita, el propio presidente Luis Abinader, le pidió públicamente que se entregue. Y esta es la bendita hora que en República Dominicana nadie sabe dónde está Plumita. Y esa comparación es interesante. ¿Por qué? Porque Plumita, que sepamos nosotros, era un simple reo. Este señor, Kiko Laquema, a men de que lo han sobredimensionado, ciertamente tiene más peso por la milla que Plumita. ¿Dónde está Plumita, señor presidente? Les reveló el mayor general hoy retirado, Eduardo Ten, la ubicación de Plumita. Porque fue en la jefatura de Ten que usted le pidió que se entregue. Y Plumita a esta hora no se ha entregado. Entonces, Kiko Laquema se le escapa, entre comillas, a la policía. ¿Pero por qué traigo el ejemplo de Plumita? Porque en el caso de Plumita, a todos los policías que se le escapó Plumita, le dieron una especie de castigo disciplinario. ¿Y por qué? Porque se llegó a la conclusión de que Plumita se escapó con el contubernio de esos oficiales complacientes que abordaron o enfrentaron a tiros a quienes fueron a liberar a Plumita en el traslado en cuestión del cual él se escapó. Él iba para un palacio de justicia al seguimiento de un juicio. Pero en ese trayecto interceptan al vehículo que lo transportaba de la policía. En el enfrentamiento, un policía es herido en la pantorrilla, pero no más de ahí. Entonces, esa dotación pasó a ser sospechosa de que, bueno, de que Plumita se escapó con el consentimiento de ellos y que todo estaba debidamente orquestado. Entonces, digo esto, y ya usted se dará cuenta por dónde voy, porque me parece muy raro ese escape de Kiko Laquema. Yo particularmente, guiado por aquello de piensa mal y acertarás, me voy a poner más paranoico de la cuenta y me voy a decir, a Kiko Laquema, una vez más, le permitieron escaparse. Como también le permitieron escaparse hace seis o siete meses atrás, cuando fueron tras sus pasos y no lo pudieron atrapar. O sea, esta sería la segunda vez que acorralan sin éxito a Kiko Laquema. Y Kiko Laquema se va acampante, como que no ha pasado nada. Entonces, antes que estamos aquí, es evidente, aquí, si mi presunción resulta ser la correcta, se estaría evidenciando con la misma que no solo operaba Kiko Laquema con el consentimiento de las autoridades locales, sino que aún tiene parte de ese apoyo. Y si aún tiene parte de ese apoyo, eso es hacer quedar mal al presidente Luis Abinader, porque el mandatario dijo la semana pasada, en la semanal, que Kiko Laquema ya no contaba con apoyo medio ni a nivel alto. Entonces, si ahora él se escapó con el consentimiento de esos oficiales, de esos policías, pues es evidente que él cuenta con ese apoyo. Es evidente que pusieron al presidente a exponerse sin necesidad. Así de simple, sin necesidad. El nuevo jefe, y yo puedo comprender esta parte, Ramón Antonio Guzmán Peralta, el nuevo director de la Policía Nacional, tiene aquí un desafío, tiene aquí un reto, porque con toda seguridad habrá unos cuantos generales que les interesa que Kiko Laquema siga por su cuenta para tener eso ahí pendiente y en cualquier momento enrostrárselo en la cara al actual director de la policía como un fracaso. Kiko Laquema aún está en Cambita, no ha salido de ahí. Van a su guarida y la visita de la policía termina a tiros. Pero el destino final de Kiko Laquema no fue un intercambio de disparos y el hombre aún está vivo para contarlo, hablar de su mito. Vamos a ver, hay quienes dicen que ya con esto, con este golpe, es a horas que se está de capturar a Kiko Laquema. Nosotros no seremos tan, digamos, optimistas, más bien realistas. Vamos a estar impacientes esperando el desenlace de esta saga. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media, nuestra empresa matriz, es una productora audiovisual que cuando se trata de filmación o audio, lo puede hacer todo. Desde la renta de equipos para filmaciones, el alquiler de espacios para creación de contenidos en YouTube, la asesoría precisamente para la producción y posicionamiento de contenidos en YouTube y Facebook. También tenemos la realización de videoclips in-house, interno, con tecnología 4K. Vamos desde el 4K hasta el 6K con todo tipo de efectos audiovisuales para tus videos. No tienes que tener un presupuesto, digamos, grandilocuente. No, 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 no. Con un presupuesto mediano puedes tener tu propio videoclip profesional acá en Resorte Media también, señores. La grabación de eventos empresariales, personales, inducciones y la transmisión de eventos en tiempo real. En fin, que acá en Resorte Media, cuando se trata de video y audio, lo hacemos todo. También, y esto es muy importante, si te has puesto como meta tener para este año tu primer carro que sea eléctrico y a un precio asequible, pero además con un descuento de mil dólares si vas de la mano de Impolíticamente Correcto. En el 829-741-361 nos puedes escribir y te enviamos a Centro Electronic RD donde por solo decir que vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de mil dólares en tu primer vehículo personal eléctrico. Son vehículos pequeños para dos personas con dos filas de asiento. Te puedes ahorrar un mundo de dinero mensual en el combustible. Puedes andar el país con solo mil y piquito de pesos. Un vehículo que actualmente está en el mercado en 13,500 dólares con el descuento de Impolíticamente Correcto. Mil tablas en dominicano. Te queda en 12,500. Señores, gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y sobre todo compartir estos contenidos en pie para el próximo. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega lo ahora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque y me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar, si usted no lo juega no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos, sin dar un peso. ¿Te lo te doy?